En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy Señor mi Dios y mi Padre preparándome para el reposo de esta noche. No puedo acostarme sin antes darte muchas gracias por este nuevo día de vida que me concediste. No puedo entregarme al sueño sin pedirte perdón por el mal que cometí y el bien que dejé de hacer. Perdón Señor por mis debilidades de este día, por las heridas y las tristezas que pude haber causado, por el bien que dejé de hacer y por las injusticias que pude haber cometido. Ayúdame con tu gracia para ser mejor mañana. Bendice Señor mi descanso y dame tu paz. Amén. Amén.